Música Con enorme gusto le estoy saludando, ¿cómo están? Bienvenidos a este Orgullo Nicolaita. A nombre de este equipo y de todos mis compañeros tenemos 30 minutos de información que genera nuestra Máxima Casa de Estudios. Ya iniciamos. Orgullo Nicolaita, bienvenidos. Bueno, ¿qué le platico para iniciar? Nuestra Máxima Casa de Estudios signó un importante convenio de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social. Vino aquí al Estado la Secretaria, precisamente a nivel federal de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga. Pues junto con el rector Nicolaita, Salvador Jara Guerrero, signaron este convenio. ¿En qué consiste? Aquí los jóvenes Nicolaita, los jóvenes universitarios, pueden prestar su servicio social en los programas federales de esta dependencia. Pero estos son los detalles. Como parte de la Estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre, se firmó el convenio entre la Secretaría de Desarrollo Social y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la cual participarán casi 300 estudiantes universitarios, que a su vez son becarios del programa Pronaves y están considerados como los mejores estudiantes de la Casa de Hidalgo. Se pretende, por medio de la firma de este acuerdo, lograr que los Nicolaitas sean los ojos y elaboren un diagnóstico en comunidades marginadas, por medio de brigadas que se encarguen de censar las necesidades de los hogares en condiciones de pobreza en Michoacán. Así lo externó el rector Nicolaita, Salvador Jara Guerrero. Asimismo, agregó que el trabajo que desempeñarán los estudiantes es fundamental para nuestro Estado, no solamente por lo que pueden dar, sino por lo que la experiencia les deja, ya que una parte fundamental del desarrollo de todo ser humano es visitar las condiciones de los mexicanos, saber cómo vivimos y saber cuáles son las necesidades. Por otra parte, el coordinador de la investigación científica se dio a la tarea de reunir al Comité Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Región de Cuitseo. Aquí, la Universidad Michoacana será quien coordine todo este programa para Michoacán. ¿Cuáles son los beneficios? La Universidad Michoacana será la institución encargada para dirigir el Comité Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Región Cuitseo a través de la Coordinación de Investigación Científica, esto en el marco del programa Ciencia para Todos y en todos los rincones de Michoacán. Tiene como objetivo realizar actividades de difusión y divulgación coadyuvantes al fortalecimiento de la percepción, apropiación y reconocimiento social de la ciencia, tecnología e innovación de la sociedad michoacana y, en consecuencia, consolidar una cultura científica sólida con particular atención a zonas marginadas y a poblaciones vulnerables. Al tomar la palabra, el titular de la Coordinación Científica, Luis Manuel Villaseñor Sendejas, habló de esta encomienda. Está ampliamente demostrado que la divulgación de la ciencia juega un importante papel para canalizar la curiosidad, la creatividad y la inteligencia de los niños, los cuales son curiosos y creativos por naturaleza y, en particular, nuestros niños mexicanos son tan inteligentes como los niños de cualquier otro país. Es, pues, un reto para nosotros, los adultos, canalizar esas cualidades de los niños mexicanos para contribuir a su desarrollo integral como seres humanos, que redundará en su beneficio propio y el de la sociedad en general. Mientras el doctor Salvador Jara Guerrero, rector Nicolaita, dijo que la ciencia es algo a los que todos debemos tener acceso, especialmente las instituciones de educación superior y todo el sistema educativo tienen que observar la ciencia como cultura, pues nos ha enseñado a pensar de una manera distinta. Lo que hace la ciencia es que nos ha enseñado a pensar de una manera distinta. Eso es la parte esencial. Antes de que existiera la ciencia, digamos, la justificación de lo que uno creía saber, pues estaba muy fundamentada, sobre todo en el concepto de autoridad, ¿no? O sea, ¿por qué tal cosa es cierta? Pues porque lo dijo fulanito, o porque lo dice el padre Menganito, o lo dice la Biblia, o lo dice un libro también, ¿no? La ciencia es lo que nos ha enseñado en siglos de lucha, porque el conocimiento científico ha sido también una lucha en contra de los fanatismos y de los dogmas de todo tipo, ¿eh? No nada más de dogmas religiosos, dogmas políticos y de las izquierdas y las derechas y todo, es analizar y a buscar cuál es la evidencia, cómo justificamos lo que decimos que sabemos. Y en esta justificación, una parte fundamental es nuestro actuar como ciudadanos. Los comités regionales de ciencia, tecnología e innovación resultan fundamentales para involucrar a los actores institucionales y municipales en los compromisos, gestión, diseño y operación de acciones de la popularización de la ciencia, tecnología e innovación enmarcados en este programa y para que éstas tengan un impacto en el ámbito educativo. Una invitación que les quiero hacer se trata para el próximo 1 y 2 de julio, lunes y martes. Aquí se va a realizar el seminario en educación en las instalaciones del CIAC, del Centro de Información de Arte y Cultura. Esto es a través de la Universidad Michoacana en conjunto con instituciones de nuestro estado. Créanme, va a estar interesante. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo llevará a cabo el primer foro de análisis, debate y propuesta de mejora en la educación básica los días 1 y 2 de julio. El secretario general de la Universidad Michoacana, Egberto Bedoya Becerril, explicó que la Casa de Hidalgo está interesada en que la educación en nuestro país y en nuestro estado mejore. Por tanto, está ofreciendo este espacio para que se discuta y se puedan obtener resultados muy importantes. El día primero, el 1 y el 2 de julio, en este mismo centro aquí en el CIAC, estaremos llevando a cabo este foro, un foro de análisis, debate y propuesta de mejora de la reforma de educación básica. ¿Por qué lo estamos haciendo? Muchas veces sabemos que hay foros, hay foros programados o foros que han realizado ya algunas partes del sindicato, otro sindicato puede hacer otro foro, la misma secretaría o la Secretaría de Educación Pública puede hacer foros, pero yo creo que la universidad y sobre todo en este caso la Universidad Michoacana es una ente imparcial, pero que está interesada en que la educación en nuestro país, la educación en nuestro estado mejore sustancialmente. Por tanto, nosotros buscamos, estamos dando este espacio para que de alguna manera se discuta y ojalá que se puedan tener resultados muy importantes. El primer foro de análisis, debate y propuesta de mejora a la educación básica contará con tres mesas de discusión. ¿Hacia dónde conduce una reforma educativa sustentada en el proceso de evaluación de profesores y alumnos? ¿Es lo que necesita México? ¿Los cambios jurídicos y laborales en la reforma educativa? ¿Las leyes secundarias como una posibilidad de que las propuestas de todos los actores involucrados puedan ser incluidas y la reforma educativa, vista desde la educación media superior y superior, la necesidad de construir una reforma integral desde el preescolar hasta el posgrado? ¿Recuerdan que le hablábamos sobre el segundo taller de equidad de género? Pues bien, sí participó la exgobernadora de Mérida, Yucatán, Dulce María Sauri. Se dio cita aquí en la Universidad Michoacana con la conferencia magistral Liderazgo en Pro de la Igualdad de Género. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo dio inicio a las actividades del segundo taller en formación de líderes en equidad de género y no violencia contra la mujer en el Centro de Información, Arte y Cultura, donde el rector Nicolaita Salvador Jara Guerrero se dirigió al público y les dijo que al ser diferentes no tendrían que ser tratados diferentes. El asunto de las diferencias de género se enmarca dentro de esta lucha que se ha dado a nivel mundial por reconocer que no somos iguales y que esto no implica desigualdad. Es decir, el trabajo de reconocer que somos diferentes y que tenemos derecho a ser diferentes y que sin embargo esto no tiene por qué representar una inequidad o una desigualdad en la vida de cada cual. En este importante evento, que culminó el viernes 28 de junio, participaron representantes de diversas universidades y organizaciones no gubernamentales de las entidades federativas de Campeche, Chiapas, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Quintana Roo y Tabasco, así como de dependencias y organismos del gobierno del estado y municipios de Michoacán. Y la participación de diversas personalidades, expertas en el tema como Dulce María Sauri, Alicia Elena Pérez Duarte, Noemí Díaz Marroquín, entre otros. Nicolaita Distinguido, llegamos a esta sección y le presento a continuación al doctor Alfredo Saavedra Molina. Él es investigador del Instituto de Químico Biológicas y desde el pasado 20 de junio forma parte de la Academia Mexicana de las Ciencias. ¿Por qué es un orgullo, Nicolaita, el doctor Saavedra? Mi profesión es que soy químico-farmacobiólogo egresado de esta universidad y mi posgrado lo realicé en la UNAM. Posteriormente hice un postdoctorado en la Universidad de Hahnemann en Filadelfia, Pensilvania, por tres años y después me incorporé a la Universidad Michoacana como profesor investigador directamente en el instituto en el cual desde 1991, desde el cual laboro, donde laboro. Parte de mi producción científica se ha basado en atender estudiantes de licenciatura y últimamente de maestría y doctorado y tenemos dentro de ello la formación de 17 maestros en ciencias, seis doctores en ciencias, tres están en proceso y una productividad que ha sido del orden de los 40 artículos internacionales en revistas internacionales y, aparte, alrededor de veintitantos, veinticinco artículos nacionales. La distinción de la que acabo de ser objeto la semana pasada, el 20 de junio, fue en relación a mi incorporación como miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Es una distinción de la cual me siento muy orgulloso porque para ello se debe hacer una aplicación por internet y estar auspiciada, estar soportada por el apoyo de dos reconocidos investigadores. En esta ocasión, en este año lectivo, fuimos incorporados a la Academia 86 nuevos miembros, de los cuales cuatro, como decía, fuimos de la Universidad Michoacana, por parte de la Universidad Michoacana. La otra situación importante es que son alrededor de 2.500 miembros de esta Academia y el dato en particular por parte de la Universidad Michoacana, su presencia en este foro científico educativo es de alrededor de veinte. Entonces, sí reviste mucha importancia participar con esta distinción y el pertenecer a tan digna foro científico educativo. Este reconocimiento hace una evaluación del currículum de las personas que allí hemos sido incorporadas y en mi caso particular soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, y todo es producto pues de la intensidad con la que hemos propuesto seguir haciendo nuestro quehacer aquí dentro de nuestra área de trabajo. Soy el doctor Alfredo Saavedra Molina, profesor investigador de la Universidad Michoacana, investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, recientemente incorporado a la Academia Mexicana de Ciencias en el año lectivo 2012 y orgullosamente Nicolaita. En otros asuntos, la maestría en estructuras de la Universidad Michoacana celebra el cuarto simposio internacional de diseño de puentes y un curso además que va con el apoyo de la cátedra del consorcio de las universidades mexicanas, Cumex 2013. Nos fue otorgada esta cátedra a Emilio Rosenblut en Ingeniería Civil a la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad. La cátedra está dividida en dos eventos principales. El primer evento que vamos a tener es este cuarto simposio internacional de diseño de puentes y posteriormente tendremos para fines de año un segundo evento de la cátedra relacionado con talleres específicos de colaboración entre, pues buscamos que participe personal académico de diferentes universidades, de institutos, de investigación, del sector público. Nos parece muy importante que se empiece a ligar el sector público con instituciones como la nuestra, particularmente en esta área de la que va a ser el simposio la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y desde luego también la iniciativa privada. Hay empresas importantes en México que hacen los puentes más grandes que hay en la República Mexicana y que son empresas que tanto diseñan puentes como construyen puentes y que desde luego están muy interesados en participar en este tipo de actividades. En el simposio van a participar profesores, investigadores y sector público con conferencias de diferentes áreas de puentes, muy, muy particularmente en el área de ingeniería sísmica de puentes para entender el comportamiento de los puentes, cómo se comportan los puentes cuando ocurren temblores, qué esperamos en general de los puentes que hay en la República Mexicana pero por qué nos interesan los puentes en México fundamentalmente porque el estado de Michoacán particularmente aquí donde vivimos es el estado de la República Mexicana que mayor número de puentes tiene de todos los estados de este país. Justo hace ocho días le invitaba a que participaran en la obra de teatro ¿Qué veo cuando me veo? Bien, si no tuvieron la oportunidad veamos esta puesta en escena ¿Qué veo cuando me veo? Me dieron la opción de estudiar para la intermedia maestra de quinta y secretaria trabajaron dos monos de Guayas con trabajo que ni el que están ni me interesa para nada. En el marco del segundo taller para formación de líderes en equidad de género y no violencia contra la mujer se llevó a cabo la puesta en escena denominada ¿Qué veo cuando me veo? ¿Qué quieres? ¿Nunca has oído que los espejos son puertas a otros mundos? Pues yo salí de mi mundo para crear tuyo cuando me llamaste. Obra de teatro donde una mujer hace un viaje a través del espejo y cambia el rumbo de su vida. No te reconoces en mí nos hemos visto durante toda la vida en todas partes especialmente en los espejos en los retos de las ventanas de las puertas en el agua Mujer yo también soy tú ¿Eh? Las representaciones del grupo Ellas en Escena se caracterizan por la temática con visión de género donde su directora Carmen Trejo es actriz dramaturga y directora de teatro que fusiona su trabajo como creadora escénica con estudios y análisis de carácter feminista. ¿Qué está haciendo el Departamento de Educación Física? Bien, pues van a realizar por segunda ocasión el curso de verano dirigido a niños esto es una duración de dos semanas y aquí pues se desarrollan actividades culturales deportivas y recreativas para todos sus pequeños tomen nota. Con el objetivo de crear un espacio formativo para los niños y jóvenes michoacanos en el periodo vacacional de verano el Departamento de Educación Física de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo abrirá el curso de verano Todos Somos Nicolaitas 2013. Amigos de Orgullo Nicolaita bueno pues estamos el día de hoy para invitarlos a nuestra segunda edición del curso de verano Todos Somos Nicolaitas 2013 este es un curso de verano que se da para atender a toda la sociedad moreliana para los hijos de los profesores y de los empleados se va a llevar a cabo en las instalaciones de Ciudad Universitaria del día 8 al 29 de julio en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde incluimos el lunch para los niños creo que es un espacio muy divertido en donde pueden ocupar su tiempo libre podemos conocer las reglas básicas de diferentes deportes aparte de actividades recreativas actividades manuales y bueno va a ser para niños desde 4 años hasta 13 esperamos que todos los que estén interesados se acerquen al Departamento de Educación Física creemos que va a ser un verano bastante divertido para los niños y ojalá que puedan vivir esta experiencia muchas gracias el periodo de inscripción termina el 8 de julio y cada alumno deberá entregar dos fotografías tamaño infantil certificado médico reciente copia del acta de nacimiento firma de una carta responsiva y copia de su carnet del IMSS o ISTE en el Departamento de Educación Física ubicado en el gimnasio de usos múltiples de Ciudad Universitaria le hemos venido presentando a los ganadores este es el último equipo ganador del programa Jóvenes Emprendedores la semana pasada le hablábamos de los jóvenes que hicieron un flan con kiwi bueno pues ahora se trata de estos jóvenes que han inventado un ate a base de nopal les presentamos al Nopal Mundi pues este mira nuestro producto fue ate de nopal nosotros escogimos el ate de nopal ya que queríamos conservar lo que es la tradición de aquí de Michoacán que es el ate y le quisimos dar algo innovador que es el nopal no hay tanta ate de nopal en el mercado o no se ha escuchado mucho entonces por eso nosotros escogimos el ate de nopal y el nopal porque como todos sabemos pues brinda muchos beneficios a nuestra salud este y es muy rico y saludable que nosotros utilizamos un ingrediente que es muy abundante en el estado y que no cualquier empresa hubiera tomado el riesgo de lanzarlo por sus características y y que hace la diferencia que no hay en el mercado un dulce que tenga nopal que aparte de brindarle fibra a tu cuerpo nos dé este el gusto después del alimento aprendí que que trabajando en equipo se puede salir adelante que echándole ganas y arriesgándonos a todo podemos triunfar intensa labor es la que lleva actualmente la facultad de derecho y por ello nuestros compañeros de universitas nos presentan una nota sobre las maestrías que actualmente se ofertan en la facultad y también en los diferentes campos universitarios la facultad de derecho y ciencias sociales de la universidad michoacana de san nicolás hidalgo a través de la división de estudios de posgrado de esta institución lanzó la convocatoria para la maestría en derecho con opción terminal en derecho procesal constitucional así como el diplomado trascendencia y retos del derecho de acceso a la información pública la facultad de derecho siempre estará abierta a los medios de comunicación sobre todo por el espacio que le han brindado para difundir sus actividades el día de hoy han sido convocados para informar de una actividad muy importante respecto a los programas de maestría que se están descentralizando en el estado de michoacán en primer lugar vamos a abrir convocatorias en la ciudad de Uruapan en ciudad Lázaro Cárdenas y en ciudad de Hidalgo la facultad de derecho en este cambio de administración llevamos un mes de trabajo hemos podido visitar los campos los tres Uruapan aunque no es un campo todavía concluido si es uno de los espacios universitarios para la facultad de derecho donde tenemos más matrícula motivo por el cual hemos tomado algunos de los sentires que tienen los egresados de la licenciatura en derecho y una de ellas es el estudio de posgrado seguramente les va a ser más fácil tener el acceso directo a una maestría que de trasladarse a la ciudad de Morelia eso implicaba un gasto de traslado de hospedaje e inclusive afectar algunas partes de su trabajo con esto vamos a tener la oportunidad de abrir también ese aspecto que estaba descuidado por parte de la universidad en el caso concreto por parte de la facultad que es la preparación la formación continua de los egresados de la carrera de licenciado en derecho la trascendencia de esta convocatoria es que por primera vez el programa de maestría en derecho se impartirá fuera de la ciudad de Morelia en este caso en los campos ubicados en Uruapan Lázaro Cárdenas y Ciudad Hidalgo pretendemos hacer historia dentro de la propia universidad michoacana la facultad de derecho si bien ya por ahí la facultad de economía extendió por ahí un posgrado hacia Lázaro Cárdenas nosotros vamos a ser la primera institución de la universidad michoacana que va a extender sus estudios de posgrado no nada más a Lázaro Cárdenas sino que vamos por primera vez se va a ofrecer por parte de la universidad michoacana posgrados en Uruapan y en Ciudad Hidalgo además de Lázaro Cárdenas que es donde estaremos trabajando esta es una idea que se tiene porque bueno la experiencia que tenemos en la división de estudios de posgrado es de que tenemos numerosos estudiantes que vienen del interior del estado ellos vienen sobre todo a un esquema de fin de semana que los obliga a cada semana a estarse trasladando lo que implica gastos obviamente de traslado implica gastos de hospedaje implica de alguna manera por decirlo así aunque no lo es totalmente pérdida de tiempo en los traslados y algunas distracciones ahora lo que hemos pensado lo que se ha planeado es que en vez de que los estudiantes vengan aquí nosotros los profesores vamos a ir hacia estos lugares a desarrollar los cursos lo que los profesores van a estar físicamente allá uno cada semana atendiendo una materia y bueno con un sistema rotatorio que también evite que los profesores sea agotador sea agotador a los profesores que de alguna manera sea escalonado y también tengan los estudiantes tiempo para preparar sus materias sus lecturas eso es parte de esto que hemos venido planeando y también esta rueda de prensa es para dar a conocer un diplomado que se va a impartir por parte de la división de estudios de posgrado en colaboración con el instituto de transparencia y acceso a la información del estado de Michoacán para tener más información puedes marcar al teléfono 4431 152611 extensión 103 106 y 119 con un horario de atención de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde entramos en periodo próximamente de vacaciones para todos los pequeñitos yo les quiero decir e invitar en la casita de la ciencia ustedes saben que depende de la coordinación de la investigación científica aquí todos los niños pueden participar que tengan entre 5 y 12 años participen y formen parte del curso de verano este se va a realizar del 29 de julio al 16 de agosto serán en las instalaciones de aquí de Ciudad Universitaria recuerde 29 de julio al 16 de agosto que pueden hacer aquí sus pequeños pueden conocer de cerca las actividades científicas que se realizan aquí en nuestra máxima casa de estudios van a visitar también una fábrica de galletas museos y también irán a una granja donde conocerán de cerca las actividades que se realizan si quiere mayor información comuníquese a los teléfonos 315-7436 repito 315-7436 no pierda esta oportunidad de formar a sus pequeñitos y en actividades totalmente educativas culturales y muy recreativas bueno yo con esta información me despido a nombre de mis compañeros ponemos punto final en esta emisión lo espero la próxima semana soy Ariri Sánchez muchas gracias hasta pronto y ¡Gracias!